¡Suscríbete! Pero antes, quiero probar una cosa Y es jugar el nivel 1 En imposible ¿Vale? Quiero probarlo, a ver cómo es Porque no sé muy bien Qué diferencias hay Entre imposible y veterano Supongo que, a ver Igual vienen más bichos, los bichos tendrán más vida Quizá hagan más daño a mis tropas Quiero probar eso, lo que pasa es que, claro, jugar el nivel 1 Del primer mapa Ya con todo el nivel Con un héroe a nivel 10 Con las torres que tenemos Y demás, pues igual es bastante más sencillito Pero bueno, yo simplemente quiero probarlo A ver qué tal está, lo vemos Y... Ya ¿Qué héroe debería coger la vampireza? ¿Qué es lo que hacía? Ah, se transformaba, ¿no? Mira, voy a jugarla con la vampireza Ah, con la vampireza Las torres, las que tenemos y más Vamos a probarlo, ¿vale? En imposible A ver cómo es Tengo ahí la dudita Me gustaría hacer un directo Pasándonos Kingdom Rush En imposible Quizá lo hagamos mañana ¿Qué os parece la idea? ¿Hacemos un directo mañana? De Kingdom Rush Pasándonos en imposible ¿Qué pensáis? Eh... Matón enano Pum, pum, pum Arrecife las profundidades Vamos a probar el arrecife Vamos a probarlo ¿Cuánto había tiene? 40, 2 a 4 Tun, 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 tun Tun, tun, tun A ver, reviento, ¿sabes? Creo que no me dan ni experiencia Esto va a ser un poquito fácil, ¿no? Siguiente oleada Me da igual Tienen 110, 2 a 4 Vale Bueno, ahora va a ser bastante sencillo, ¿no? Siguiente oleada Siguiente oleada ¡Rápido! A ver, es el primer mapa Imagino que en los niveles siguientes Ya será un poco locura, ¿no? Pero por ahora ya ves tú Quiero mejorarlos a tope Así también me sirve para Para ver un poco la torre, ¿no? El potencial de la torre y tal ¡Qué mola esto, tío! ¿Me he dejado algún easter egg? Ahora revisaré Creo que me dejé algún easter egg No sé si me lo habéis dicho vosotros Y puedo mejorar la tope, la torre 25, 74 156 Hostia, guanchotea, ¿no? La torre guanchotea a los enanos estos Vale, esto ya le va a costar un poco ¿Cuál es la principal diferencia? Me imagino que vendrán más Y serán más fuertes Sin más, ¿no? Pero de todas formas Si defiendes bien Rápidamente No debe suponer una dificultad mayor Supongo que A ver, el reto de las diferentes dificultades Es las primeras oleadas, ¿vale? Establecer una defensa Decente al principio Que es lo más complicado siempre Sobrevivir en las primeras oleadas Que cuando no tienes torre Están a nivel 1 Eso es lo complicado realmente Quita un montón, ¿no? Esta torre quita muchísimo Voy a mejorar la tope, ¿sabes? Un poco más atrás Los mato, vamos Los parto por la mitad Convierte a los green fins en red scales Los espinas rojas ahora pueden lanzar una red Para atraparlos 2 segundos Invoca una nube sobre el enemigo Que en fin hay 170 daños durante 5 segundos Está muy bien, la verdad Mira qué grandes son 208 6 a 15 No quitan mucho, pero bueno Crearán bloqueo Me imagino que si los mejoro Sí que son la leche, ¿no? Mejorados tiene que ser la hostia Pues podríamos hacer un directo Gente, os lo dejo a vosotros La decisión Lo pondré también en la pestaña de comunidad ¿Vale? Voy a poner una encuesta en la pestaña de comunidad Por si queréis participar en ella Que es que ¿Qué hacemos mañana? Podríamos jugar un juego nuevo Podríamos jugar Isaac Podríamos jugar Kingdom Rush En imposible Yo lo voy a dejar a vuestra elección Ah, no me ha dado para mejorarlos Quería verlos mejorados Primer mapa en imposible Qué fácil, ¿no? Qué fácil Completado de imposible Ah, y hay que completar Ah, los diferentes desafíos también Dificultad imposible Uh, mama Bueno, espérate Imposible, veterano Vamos a calmarnos, ¿eh? Entonces, ¿qué llevamos a este... A esta fase? Eh, Junpai Lo tenemos a nivel 5 No sé si sea lo más óptimo ¿Nos llevamos al dragón eterno? ¿O me vuelvo a llevar a Olock? Es que Olock Me va a llevar a Olock Olock moló muchísimo Entonces, torres El arrecife de los profundos Me habéis dicho que es muy buena ¿Vale? Lo acabo de comprobar Hace bastante daño mágico Y... Pues eso, que crea bloqueos Lo cual está bastante bien Eh... Los hornos Quizá nos haga falta algo Que ralentice Que también me lo habéis dicho No, no es... No es mejor poner algo que ralentice O stuné Y luego Sí, pero también depende De la configuración del mapa ¿Vale? Porque a veces hay huecos En los que hay una torre Pero luego alrededor no tiene más Entonces no puedes poner dos juntas O en ese momento Pues en esa zona No es conveniente Para, por ejemplo Para el horno Para el rayo Sobre todo Para que el rayo Tenga más tiempo De hacer daño Ya lo sé Entonces me gustaría Realmente poner A los... El bosque ¿Vale? Me gustaría mucho Poner el bosque profundo Putrefacto De alguna manera Aunque el chamán Me gusta mucho El bosque putrefacto Es que ralentiza mucho Y me favorecería bastante Para los hornos Y para el rayo Pero no creo que sean Del todo necesarios ¿No? Mmm Nada Vamos a sí mismo Vamos a sí mismo Si nos falla algo Lo volvemos a intentar El charco del sabio Me imagino que aquí Vendrá el bos ¿Verdad? Lo que temía Polix el sabio Ahondó demasiado En los misterios prohibidos Y ahora es un ser corrompido ¿Realmente pensó Que podría controlar El poder de la oscuridad Sin consecuencias? Derrótalo antes De que pueda Influenciar nuestras tierras El fracaso No es una opción Vámonos Aquí vendrá el bosque Supongo que habrá bos Eh, un sapito ¿Y este sapo? Ay, espérate un momento No he leído lo que ha dicho Voy a reiniciarlo Perdón No he leído lo que ha dicho Así que Viniste a intentar Detener lo inevitable Uno no simplemente Derrota al rey De los Anurians Esto es un videojuego ¿Verdad? Haz que la rana Cruce el camino Logres bloquear No se han currado Mucho el easter egg Ya está Supongo que ese es el único Logro que hay aquí Vale, a ver Tenemos Ah, me habéis explicado esto Que esto es lo que hace Volver invulnerable A mis tropas En un cruce Brutal Estas torres Esto Lo carga de energía Creo que eran los adeptos Los carga de energía Y luego tira un rayo Y tiene habilita una torre Es una putada Tenemos tres entradas Una, dos y tres Y tenemos Cuatro accesos Más el boss Acá hay unas runas Que supongo que no significan nada Y Deberíamos poner Mira, aquí deberíamos poner Horno Horno y rayo Y aquí horno y rayo No, rayo aquí Vale Y Supongo que pondré un arrecifelo profundo Un arrecifelo profundo Aquí estaría muy bien, eh Porque vuelve invulnerable A mis tropas Y aquí supongo que igual, ¿no? Aunque no sé Qué rango tendrá esto La putada del arrecifelo profundo Es como vengan Los chiquitines Van a saltar aquí Pero bueno Tenemos rayo Voy a guardar dinero Bueno, te debería poner Hueso y hueso Aquí me gustaría un chamán Realmente Aquí me fliparía un chamán Voy a poner hueso aquí Y hueso aquí, creo Sí Y aquí chamán Y aquí también poner otro chamán ahora Vale, creo que esta defensa No es mala Creo que no es mala, ¿vale? Igual he gastado mucho dinero En torres Pero bueno, está bien ¿Pueden saltar mi héroe? Pregunta seria, eh A ver No pueden saltar mi héroe Eso es bueno, entonces Eh, infusor Guardián Que rápido vienen las oleadas, tío Que rápido vienen, ¿no? Infusor Guardián Cazador Van a saltar aquí Infusor y guardián Uff Los pajarracos estos no me gustan un pelo, eh Vale, mejoremos eso En serio, se va a quedar esa vida Qué putada Qué putada Vale, esto para atrás Bueno, ha muerto Olock No pasa nada Voy a mejorar esto Infusores Infusores 15 oleadas Bueno, son pocas realmente, eh Tengo que mejorar el rayo Tengo que poner el rayo El rayo mejorado, eh Cuanto antes Eruditos Es que mira Aun con resistencia a la magia Lo que quita el rayo Es una locura, tío Aun con resistencia a la magia Voy a bloquear a estos infusores De aquí arriba Para que no buffen a estos Canalizadora Núrian Y eruditos Vale Aguantamos por aquí Tengo que acordarme de utilizar esto, eh O sea, puedes hacer así Lo haces invulnerable, eh Durante Cuatro Cinco Se... Cinco segundos Más o menos No está mal How much power is too much Jeje ¿Estos que... ¿Los canalizadores que hacían? Ah, creo que... Le daban a esto, creo Hostia, me lo han borrado De un ataque Me lo han borrado de un ataque Como hechiceros Como tú Mira, perdón Lo he leído Lo he leído un poco mal Infusores Analizador de demoledor Guardián Vamos a tirar para atrás, eh Necesito el rayo Necesito el rayo ya Vale 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 Bien, 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 bien Bien defendido aquí Uff Me hace falta un bloqueo Por aquí, eh No paran de matarme a Olock Vale Eruditos Anfilteros de esos Vale Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Voy a mejorar los... Los estos, eh Mis bloqueos Voy a mejorar mis bloqueos Hostia, que hambre tengo, gente Que pasada ¿Cuánto ya tienen estos? 600 Los eruditos 6 Resistencia la más Y a tope Tengo que mejorar también esto Para crear bloqueos Y pondré más por aquí atrás también Voy a llenar todo esto De esqueletos, creo, eh Voy a poner full esqueletos por aquí atrás Para que vayan avanzando Y creen bloqueo Vale, que viene por aquí Anfiltero Anfítero Infusor Anfítero Vale Vale, perfecto Tenemos ya unos esqueletitos en camino Eso me gusta Esqueletitos Esqueletitos Bien La recifera los revienta, eh A los anfíteros esos Ah, están a tope ya Ah, no Falta un nivel Ahí está Carapunt of tech Esto aquí No quiero que avancen mucho estos Bien, bien, bien Está controlado, ¿no? Demoledor de cristal El cazador El cazador era el que saltaba Ah, el que saltaba Eres tan delgado ¿Cómo es que eres tan buen hechicero? Ah, bumbo O sea, los demoledores meten unas castas 135 240, loco Vale, vamos a poner esqueletos Aquí atrás Vale De aquí van a salir esqueletos ¿Vale? Pues los esqueletos no activan el salto De los cazadores Madre lo que viene por ahí, tú Aquí tengo que poner una gema, eh Creo Cazador, infusor No voy a adelantar oleadas Aquí me va a venir bien otra gema, eh Otra gema abrazadora de estas Ahí, uno menos Perfecto Pues es que si me vienen varios así, tío Necesitamos dos gemas, eh Como mínimo Mira Lo bueno es que tengo el ataque este Bueno, tengo el hechizo de Olock Para retrocederlos Que está muy bien, eh Vale, escudo fuera Canalizador, demoledor Canalizador, demoledor Eruditos Vale No voy a adelantar nada Dios, es que los aplastan, eh Bien, bien Estoy ganando tiempo con los esqueletillos Por aquí está hecho ya, ¿no? Vale Que matan a Olock otra vez, tío Me lo matan otra vez Aguanta mucho el erudito, eh Aguanta bastante esto Vale, bien Vale Canalizador Erudito Cazador Vale Estamos bien Por ahora estamos bastante bien, eh Vamos a ir mejorando esqueletos Spooky and scary Spooky and scary No tiene una ráfaga de estas Bum, 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 bum Cazador 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 Vale Sencilla esta fase Escuchame, está sencillo este mapa, ¿no? No es por dármelas de nada Pero, no sé Sencillito, ¿no? Sencillito Tutorial, loco Hostia A Olock Me lo han reventado Ha muerto como cuatro veces El Olock Infusor Guardián Canalizador Erudito Falta las cracks Vale, esqueletitos ahora Ah, los escudos Estos son un problema Quiero mejorar a estos, eh Elegidos del mar Elegidos por el mar No elegidos del mar Elegidos por el mar Canalizador Canalizador Demoledor Demoledor Esta es la última oleada, eh Qué guapo el combo, ¿no? Los tiras para atrás Los juntas Pum Rayito Vale Creo que hemos defendido esto bastante bien Vale Full esqueletos por aquí Estoy contento Eso va a crear bastante bloqueo Esto está todo a tope El chamán Mejoro ahora No vendría mal un chamán, ¿no? Le aumento el rango Ah, no No le aumenta el rango Debería mejorar los hornos Que mejoran todas Las demás torres Sí, yo creo que los hornos Voy a darle esto, eh El calor abrasador Me mejora todo, eh Brutal So hot right now So hot right now Ahora para atrás Bien, me mejora esta 20 a 30 ¿Ace y esta? 17 a 26 Vale, 3 a 4 le ha dado 3 mínimo 4 máximo Vale, ahora viene boss, ¿no? Ya está ¿Cuánto tienen? 208 a 6 a 15 250 y pico Es todo Ahora estoy enojado ¿Hola? ¿A qué es mago? Polix el sabio Se los come, tú ¿Se los come y regenera la vida? Pregunto, eh Mira cómo le baja la vida Mira cómo le baja la vida A ver si le aumenta la vida Al comer No le aumenta, ¿no? Cómo le baja la vida Con la torre Madre de Jesucristo Mira, mira, mira Cómo le baja la vida A Polix el sabio Mil Ochocientos Setecientos Seiscientos Quinientos Cuatrocientos Siento Doscientos Cien Ja, ja, ja Derrota Polix el sabio Tocre ha bloqueado Mucho para aprender Lo ha matado una sola torre, tío La gema abraçadora Está demasiado P, tío Es demasiado P Es demasiado OP, tío Esa torre, no me han dado nada Eh, mira, con huesitos y con mausoleos, ¿no? ¿Son los mausoleos? Sí Ah, bueno, no me han dado nada porque ya no hay nada que desbloquear hasta el nivel 21 Vale, 21, 20, vale 21 es pasándome este Cuando pase este me da el dragón Y el otro dragón es en el En el 22 Ah, vale, o sea, te pasas este, te desbloqueas uno Lo pasas, te desbloquea el otro No está nada mal Y el siguiente sin cabeza creo que es el siguiente de este, ¿no? Vale, 24, no, en el último En el último Y nos queda la torre esta que es en el nivel 24 también El siguiente de este, ¿no? En el siguiente de este desbloqueas la torre Y en el siguiente, el siguiente sin cabeza Vale Joder, pues bastante sencillito, ¿no? El primer nivel fue el más complicado de todos porque lo defendí muy mal Me puse un héroe físico que fue el dragón Puse defensas Por lo cual los cazadores saltaban todo el rato y me los mataban En fin, si lo repito Voy a sacar las tres estrellas seguro, ¿vale? Chicos, capítulo cortito O sea, no hay más Es que, a ver, ¿qué más puedo hacer? Puedo repetirlo, pero me da un poquito de pereza Se alargaría mucho el episodio Capítulo corto, lo siento Vamos a disfrutar esta serie Que sé que os está gustando Y repito Hacemos el domingo Un directo De Kingdom Rush Imposible No sé Lo pondré como encuesta ¿Vale? Podemos hacer ambas cosas Podemos jugar a Isaac Y... Y esto También Un poquito de cada cosa Dos horitas cada cosa Estaría bien, no sé Como lo veáis Yo lo pongo en la encuesta En la pestaña de Comunidad ¿Vale? Echadle un vistacito Entráis a mi canal Y le dais arriba Comunidad Y ya está Tendréis ahí la encuesta Y... Poco más Espero que hayáis disfrutado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chaito Chaito